¿Qué estás en un camarín? ¿Qué estás en un camarín, Antonio? No, en mi casa, estoy en mi casa. En el camarín de un teatro, parece que estás. ¿Viste? Me peiné, me bañé hace un ratito porque me llamabas a vos. No te tocaba, hoy te tocaba. ¿Cómo andas, Antonio? Bien, estaba por servirme un whisky y me acaba de retar mi mujer que dice que me voy a estar tomando un whisky cuando andaba a hacer un reportaje. ¿Cómo que no? Sí, sí. No te puedo invitar a un whisky, no, pero acá manda mi mujer, no vos, Juanito. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. Hay que adaptarse al matriarcado, está bien. ¿Qué vas a hacer? Así es esto, Juanito. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por llamarme, Juanito. Muchísimas gracias. No, che, gracias a vos. Para mí, bueno, creo que era una charla que nos debíamos. Nos conocemos hace tantos años y nunca tuvimos una conversación así, ¿no? Con este formato de entrevista. Tantas veces charlamos por teléfono, en FECOSUR, en COTEL, en tu estudio. Así que, bueno, tenemos temas de sobra para charlar de GESEL, del pasado. Te quiero llevar un recorrido por el pasado de tu vida. De GESEL, de la institucionalidad, ¿no? De esta discusión que siempre se da sobre la identidad de GESEL, para dónde va, hacia dónde viene. Bueno, Antonio ya lo conocen, es presidente de la cooperativa telefónica de la ciudad. Para los que no viven en GESEL, les parecerá extraño esto de que sea una cooperativa la que administre y la que gestione el servicio de la telefonía y de internet. Bueno, sucede, es bastante común en el interior. Pero tengo una primera pregunta que es, Antonio. Vos te considerás GESELino, pero no naciste en GESEL, vos naciste en Dolores, ¿no? No, mi familia es de Dolores, pero yo nací porque el partero de mamá era de Buenos Aires, en el sanatorio de Cusatis, en Buenos Aires. Pero mi familia vivía en Dolores. En el año 55, que nací yo, estábamos viviendo en Dolores. En la ciudad de mi abuelo. O sea que, bueno, fuiste concebido, podríamos decir que fuiste concebido en Dolores, entonces. No tenga ninguna duda, ahí me hicieron. Ahí me hicieron. El tercero de los hijos que se hicieron en Dolores. Y a la cuarta es marplatense. Che, ¿y hasta qué edad viviste en Dolores? Yo viví cuatro meses, cinco meses. Nací en abril y en junio de ese año, papá y mamá se fueron, como se distribuyó el Departamento Judicial de Dolores, se dividió y se creó el Departamento Judicial de Mar del Plata. Y el estudio Roncoroni tenía muchos clientes en Mar del Plata, otros en Dolores. Papá, que era el más joven, el abogado más joven, le tocó ir a hacer patia e ir a vivir a Mar del Plata. Y mi abuelo se quedó en Dolores. Cuando nací yo, me fui a vivir a Mar del Plata. De ahí vivimos hasta el año 69, que pasamos a descubrir a Villagesel y papá decidió con mamá venirse con sus siete hijos a Villagesel. O sea, que te mudaste, vos en Caño naciste. Yo nací en 55, empezamos a venir a Villagesel en 69 y nos quedamos a vivir en el año 71, que yo hice cuarto año normal en Madariaga, porque acá no había colegio bachillerato, había que hacer un comercial y me querían hacer dar seis o siete materias, como te imaginas, preferir en el colectivo que dar las seis o siete materias. O sea, que vos te criaste en Mar del Plata. Yo me crié en Mar del Plata, sí. Y te mudaste a Gesell de adolescente. Me mudé a Gesell de adolescente, tenía 16 años. Claro. Y te mudaste en la década del 70, bueno, entre 69 y 71, decís vos, una década importante donde Gesell prácticamente que cambió, prácticamente no, cambió completamente, ¿no? No era lo mismo la Gesell de los 60 que la de los 70. En la época en que Villagesel crecía, decían que era la ciudad que más crecía en forma exponencial en el mundo, digamos, en términos porcentuales decían que Villagesel era la ciudad del mundo que más crecía. Vi la construcción de los clubes, vi el origen de la ciudad, digamos, la ciudad política, cuando se generó la autonomía, la lucha por la autonomía, la lucha de la Cámara de Comercio, los enfrentamientos con el comisario Pidal. Los viví ya de grande, ya cuando ya era abogado, digamos. Claro, claro, claro. Pero esa década fue, digamos, la década en la que más vertiginosamente cambió Gesell, ¿no? Desde el 70 hasta el 79, digamos, ya saliendo de esa década, Gesell como un municipio, ¿no? No, bueno, no era un municipio, tenía otro nombre en ese momento, pero ya con autonomía. Sí, municipio urbano se llamaba. Municipio urbano, exactamente. Municipio urbano se llamaba. Pero para que entiendas, yo cuando me vine a vivir, siempre vivimos en el mismo lado, enfrente del Club Español, en la Galería Chosica. Y en un local en la esquina de la Galería Chosica, cantaba Leonardo Fabio, cuando nosotros vinimos. Y en un local de la Galería Chosica, había venido Charlie. Y a media cuadra de ahí estaba El Grillito, que era un lugar de espectáculos que tenía Sonia Tomaki, Mario, y una banda de amigos de aquella época del rock nacional. Bueno, eso es lo que a mí me tocó vivir cuando yo llegué a Villa Gesell. Hugo Varela siempre recuerda El Grillo, con mucho recuerdo. Hugo Varela, un amigo entrañable de Mario, que estaba, todas las temporadas estaba y actuaba ahí. Era extremadamente divertido. ¿Y sabés quién debutó como música en El Grillo? ¿Quién se dio cuenta en ese lugar que quería dedicarse a la música? Celeste Carvallo, ella lo reconoce siempre. Era estudiante de psicología, iba a veranear con la familia, y parece que ahí en El Grillo, en un momento dado de la alta noche, le permitían a quien quisiera subir al escenario a cantar, y ella subió ahí medio inspirada por la hermana a tocar la guitarra, y bueno, se dio cuenta que quería dedicarse a la música, abandonó la carrera de psicología y demás. Pero vos eras de, en esa época de pibe, adolescente, en verano, eras de curtir esas peñas, esos bares, o no? No, 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 yo estaba todo el día tratando de ver si podía salir con alguna señorita que me dé pelota, y tratando de jugar al fútbol todo el día. Esa era mi actividad. Y jugar a la pelota a paleta en el club español, eso era lo que yo hacía. Y después de eso, me tocó irme de nuevo a Mar del Plata, porque me fui a estudiar Derecho, previo que viví un año con mi abuelo en Dolores, porque había fallecido mi abuela, y entonces, como en casa lo que sobraban eran hijos, mamá me mandó a acompañarlo a mi abuelo un año. Pero claramente yo siento por Viragesel que al fin y al cabo es mi lugar en el mundo, en el lugar donde desarrollé mi familia, en donde tengo los afectos más grandes, además de algunos intereses, y en donde me gustaría morirme. Casi te diría, en donde estoy sentado hoy, mirando a la playa, es el lugar donde me gustaría terminar mis días. Bueno, tratá que no sea ahora, ¿no? No, que voy a tratar de seguirse molestando unos cuantos años más. La idea es, vos zafaste más que yo, vos zafaste el año pasado. Sí, 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 sí. Da gusto verte bien, y lúcido, porque no solo salvaste la vida, sino que salvaste la cabeza, cosa que las dos cosas se te podrían haber ido. Así que la verdad que es un gusto verte así. Bueno, digamos que me la salvaron, ¿no? No es que me la salve yo, pero bueno. El deseo de vivir también es una cosa que impulsa a que los médicos puedan hacer el trabajo que necesitan, y seguramente tu padre y tu madre te acompañaron tanto que dijiste, no me puedo morir, tengo que seguir para adelante. Sí, algo así, algo así como lo que decís, algo así fue, exactamente. Pero te quiero llevar todavía al pasado, vos me traés ahora, malas del futuro, ya malas de la muerte, esperá, todavía no, todavía ni te pregunté cuándo te recibiste, vos te recibiste en la década del 80, como abogado. Yo me recibí el 17 de agosto de 1979. Ah, 79, bien. O sea que la década del 70 para vos fue de establecerte en GESEL, al principio de la década, de recibirte como abogado a fin de la década, y después ya llegamos a la década del 80, donde podríamos decir que ahí empezaste a tener tu vínculo con la institucionalidad de GESEL, ¿no? Fuiste concejal, dos años, ¿verdad? Fuiste concejal dos años. Sí, fui concejal del 85 al 87. Y en Cotel, ¿cuándo empezaste? Empecé a trabajar en el año 1983, 82, 82. Empecé a trabajar de abogado en Cotel, en realidad a Victorio Confesto, a quien le debo haberme hecho entrar en el cooperativismo, me llevó a trabajar de abogado, y trabajé durante muchos años de abogado, después fui gerente de la cooperativa por un periodo cortito, después fui presidente de la cooperativa, desde hace unos cuantos años, después fui presidente Blas en unos cuatro años que se quedó Blas de presidente, y yo de tesorero, y ahora he vuelto a ser presidente. Bueno, has pasado, digamos, todo un tramo histórico desde la época en la que el teléfono era el principal dispositivo de comunicación, ¿no? El teléfono de línea, me refiero. Has pasado por eso, internet, ha habido una experiencia de telefonía celular, con Cotel, me refiero, hasta llegar a la fibra óptica ahora, ¿cuál de todos esos hitos tecnológicos te pareció el más importante, el más significativo? ¿Cuál fue a través del que se vio el salto más grande para vos? El principio, para mí, del salto más grande en la telefonía lo dio Héctor Pinchiroli cuando puso el telediscado nacional. En realidad, cuando vos dejaste de llamar por la clavija, podías, marcando el 011, llamar a larga distancia internacional. Desde tu casa. Desde casa. Esto realmente fue el primer hito que transformó enormemente las telecomunicaciones en Villa Gesell. La segunda cosa que transformó las telecomunicaciones... ¿Qué año, Antonio? ¿Recordás más o menos qué año? No, no, lo sé exactamente. Yo estaba recién recibido de abogado. Esto es en el año 79. Después, en el año 82, 83, 84, lo que provocó un salto muy importante que aparecieron todas las cabinas públicas, que vos te tenés que haber acordado de cuando aparecieron cabinas públicas por todos lados, es cuando, en un convenio que firmó el presidente Enrique Seymann, logró tener canales de salida suficientes para aguantar todo el tráfico que generaba Villa Gesell. Porque Villa Gesell tenía telediscado nacional, pero era tal la cantidad de tráfico que generaba en enero y febrero que vos lo mismo tenías que esperar cuatro horas para tener tono, para poder salir afuera. Estos canales fueron la transformación de la larga distancia junto con el telediscado nacional. Después, en el año 91, se cambió la máquina de telefonía, que era una paso a paso, que ubicaba... El espacio que ocupaba era más o menos 250 metros de la cooperativa, a una máquina que se ubicaba en 15 metros, que la compramos con la administración nuestra, que la compramos en Norteamérica, de la Norden Telecom, que se puso en el 91. Y pasamos de tener 2.800 líneas a tener 5.200 líneas telefónicas. Y a partir de ahí creció esto hasta que apareció la Internet. Que la primera Internet que apareció fue la Dial-Up, que era bastante más lerda, pero era mágica. Entonces, después vino la banda ancha, que vino una banda ancha más lenta, que era con una cosa que se llamaba IDSL, después el famoso ADSL, hasta llegar hoy a la fibra óptica. Y yo creo que la verdadera... El verdadero desafío de Virajésel, que se le ha generado ahora, y al cooperativismo telefónico en la Argentina, es convertir a nuestras ciudades en ciudades digitales. En ciudades donde la vida de la ciudad esté integrada adentro de una plataforma, y que en esa plataforma puedas hacer todo lo que necesites hacer, sin trasladarte, para hacerte más cómoda y más fácil la vida de los jeselinos que están afuera y de los jeselinos que están adentro. Porque nosotros somos una ciudad con muchos jeselinos como vos que están afuera, pero que no dejas de ser jeselino. Y como vos hay jeselinos en Buenos Aires, muchísimos, pero hay jeselinos en Barcelona, y hay jeselinos en París, y hay jeselinos por todo el mundo, y las telecomunicaciones tienen la vocación y la facilidad de poder integrar a esa gran comunidad jeselina que digo yo que deben ser más de 80 o 100 mil personas que andan por el mundo, juntando los 40 mil nuestros, ¿no? Y ese desafío de la ciudad digital es un desafío extraordinario, porque la realidad queremos ser la primera ciudad digital de la Argentina. Estamos hoy trabajando fuertemente en eso, creo que vamos a tener algunas cosas en funcionamiento, es una plataforma que tiene una parte comercial, una parte de turismo, una parte de salud, una parte de entretenimiento, en donde ya te veré interactuar adentro del entretenimiento a vos con estos programas, pero fundamentalmente con alguna suerte de mayor habitualidad y con mayor facilidad para poder acceder, y una parte institucional, y ahora una parte que esté abocada a prepararnos para atender la temporada lo mejor posible y facilitar la forma de continuar con el distanciamiento social. Hoy Villajé se la ha presentado, ha sido la primera ciudad que ha presentado un proyecto que ha aparecido por todos los diarios, por todos los medios, un proyecto de cómo atender al turismo esta temporada. Y realmente, de nuevo, es como hubiésemos recuperado en la pandemia algunas de las cosas que sabíamos tener, es que nos costaba poco trabajo luchar por las cosas difíciles, y realmente nos juntábamos. Bueno, hoy yo veo la intención, por lo menos de comercio, de la actividad pública, de tratar de estar a la altura de circunstancias de lo que nos toca vivir hoy. Y obviamente la cooperativa va a poner toda la conectividad que sea necesaria. Yo recuerdo haber hablado con vos, ahora dos o tres años, quizás cuatro, cuando vos ya, bueno, vislumbrabas un poco esto de el llamado internet de las cosas, un poco lo que estabas comentando recién, que entiendo que la cuarentena precipitó un poco este desembarco, lo que decís vos, bueno, un poco lo que está pasando, estamos todos prácticamente encerrados, en algunas provincias más, en otras menos, todos con mucha hora de trabajo en casa, en frente de la computadora, resolviendo todo, desde el trabajo hasta pagar las cuentas, digamos, bueno, vos sabés bien, hay gente que estaba más preparada, otra menos preparada, a manejarse con esta tecnología, y esto lo precipitó. Ahora, me inquieta saber cómo recordás vos que agarró a Gessel esta cuarentena, Cotel tuvo varias reacciones y respuestas, bueno, por ejemplo, esa aplicación para poder generar como una base de datos de comercio, como para que la gente pueda hacer compras por el celular, sin tener que ser en la calle, pero, digamos, cuando finalmente se decreta la cuarentena y vos como presidente de Cotel, bueno, te das cuenta que vas a tener más demanda de internet, digamos, ¿cómo los agarró parados esa situación? ¿Qué recuerdo tenés de eso? Que parece tan lejano, ¿no? 20 de marzo. Lo primero, como un dirigente serio que trato de ser, lo primero que me pedió un susto grande, diciendo, tenemos que estar preparados para atender lo que va a generar, que generó un crecimiento del 70% del tráfico de internet de un día para otro, en 15 días. La segunda cosa que teníamos que hacer era estar a la altura de poderlo cursar a ese tráfico. Con lo cual, las relaciones que hacemos en Buenos Aires, que vos las conoces mucho porque muchas veces nos acompañás, logró que nosotros tengamos, la verdad que podría crecer el 100% del tráfico, que lo hubiésemos podido atender lo mismo. porque realmente logramos tener acuerdos de interconexión con Telefónica, con Telecom, con Claro, con Datco, con Silica, con Arsat, con la empresa nacional, y en definitiva, logramos cambiar el problema sin problemas de internet adentro de nuestras casas. Pero nos generó una gran incertidumbre toda la gente adentro de la casa, y cómo hacía para tener algunas necesidades básicas, como comprar en los negocios con el miedo que tenía. A mí me tocó ir a Balcarce a acompañarla a mi mujer a la casa de su mamá, y cuando llegué a la casa de Balcarce, había una aplicación que había hecho el intendente de Balcarce, que era muy modesta, pero la idea era muy interesante, que era el tema del delivery virtual. Entonces llegué acá, me comuniqué con el intendente local, y con Gustavo, y Gustavo me escuchó y me dijo, hacelo, y lo largamos, y ahí nació la idea de profundizar la plataforma esta, porque en definitiva, cuando lo hicimos en Cotel, lo primero que, ¿te imaginas cada vez que ocurre una cosa nueva? Dicen, este loco con una cosa nueva, de nuevo, no podemos domar el potro que tenemos y nos subimos a otro. Entonces, la verdad que no tenían mucha confianza de que se suman, se suben los negocios, porque dependíamos de que la gente interactúe activamente, y que se sume, que llene los formularios virtualmente, y bueno, y veíamos que iba a pasar. Vos sabés que hay 2.000 negocios habilitados, en el invierno habrá poco más de 600 abiertos, y en 72 horas se sumaron 440 negocios. Lo que quiere decir que el trabajo, desde el punto de vista de la plataforma, lo soportó, y la municipalidad, desde el comercio con las habilitaciones, funcionó muy bien. Que sirvió durante los primeros 45 días, porque después, eso ya quedó funcionando, pero obviamente, gracias a Dios, el tráfico, el tráfico del delivery, pudo suplirse también con el, con algunas asistencias a los negocios, a medida que se fue abriendo la pandemia, entonces empezamos a sumarle más cosas a esta plataforma. Y ahora estamos en un proyecto muy, muy ambicioso, de convertir a la plataforma, en un centro de atención virtual de la salud, con el círculo médico, y los médicos del hospital subidos, en un centro de, en un centro de, de entretenimiento, en donde tenemos, además de todos los entretenimientos que vos conocés, estamos largando, ahora en agosto, este, conciertos de jóvenes del Colón, ocho conciertos, de jóvenes del Colón, que se van a pasar por un canal de YouTube, este, todos los sábados, que antes lo hacíamos, trayendo a los jóvenes del Colón acá, ahora lo vemos, lo hacemos tocando desde allá, y lo sorprendente de todo, que nos cierra el concierto, un chiquito que tiene 10 años, que dicen la esperanza música más importante, de, de, de la, de la música clásica, pero ya con alguna, cosa más popular, porque, va a venir algún concierto de, de música piazola, este, y estamos abriendo este esquema para, en definitiva, la plataforma te permite, hacer muchas más cosas, en, porque, porque, la ubicuidad, y el lugar, que, en el centro de estudio pueden entrar 150 personas, 170 personas, bueno, nosotros acá vamos a poder atender toda la gente que quiera, eh, subirse, también estamos haciendo, eh, estuvimos con la Secretaría, de Tránsito, tratando de, armar todo lo que sea, este, de la seguridad vial, un, un proyecto de seguridad, también por, por una aplicación, este, que va a tener el, el botón de pánico incluido, y una serie de las cosas, de cosas que, van a, a cambiar, en algún sentido, la vida de los jescelinos, y una aplicación, que se va a habilitar, ni bien vengas, ni bien, vengas del turismo, ya saliendo de Buenos Aires, en donde vas a poder encontrar, dónde están, los wifi libres, este, con una geolocalización, este, no para, para ubicar gente, sino para que la gente se ubique, dónde están los negocios, dónde está la playa, buscando muy bien, de cuidar, la intimidad de la gente, sabés que, lo menos que va a querer hacer, siempre la cooperativa, es, este, tener, este, actitudes de, 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 de inspección de la gente, digamos, lo que queremos es, ayudar a la gente, cuando venga, a, a Villa Gesens, y realmente, es un, un proyecto, sumamente ambicioso, que hoy ya, está, copiándolo, Olavarría, Pergaminos, San Martín de los Andes, este, el Bolsón, Mar del Plata, en el área de Constitución, y lo han hecho, un grupo de, de jóvenes de trabajo, de GESEC, son, dos ingenieros, un licenciado, el ingeniero Barro, el ingeniero Andrés Gallo, el licenciado, este, Robito, dos chicos, que también son licenciados, Fuchino, este, Antonio, Roncoroni Jr., joró bastante, con estas cosas, le gustan bastante, como a vos, este, son enamorados, de estas cosas, y le dan una, un impulso más grande, y tenemos algún, este, algún personaje de, que están haciendo algún, estudio, sociológico, de la, para la presentación, porque estamos tratando de, dotar los recursos, del Ministerio de Producción, porque lo, lo queremos utilizar como palanca, para, eh, ayudar a los negocios, del turismo, que se han, visto tan lastimados, y que van a tener, por lo menos, un proceso duro, eh, de aprendizaje, y de poder, volver a trabajar, como tenían que, como trabajaban, ¿no? O sea, ¿cómo imaginas el verano, en GESEL? Duro, y una, duro, pero como una oportunidad, yo creo que, mira, GESEL va a estar, a la, a la altura de las circunstancias, va a tener, este, los, este, los, los que hacen turismo, en Virajés, en, en la hotelería, y en la gastronomía, se están preparando fuertemente, creo que van a tener, vamos a tener que, aprender a convivir con el virus, que, no hay solución, que esto es una cosa que, que la vamos a tener que, atender, este, lo mejor posible, hasta que termine de, salir la vacuna, pero creo, yo soy de los que creo, que Virajés se va a tener, una temporada con mucha gente, que va a ser, un verdadero desafío, atenderla, y, y un verdadero, desafío, más que atenderla, cuidarla, cuidar la gente, y cuidar, a la gente que trabaja, atendiendo al turista, y cuidar al turista, que viene, este, es el verdadero desafío, que tenemos, no me imagino, la rotonda de Virajés encerrada, no estoy, para nada convencido, que eso ya vaya a ocurrir, creo que, la Argentina, va a ir saliendo, de a poco, para, transformar, este, la pandemia, en una oportunidad, el arreglo con los bonistas, es una de las primeras cosas, que se hizo, el arreglo con el fondo, va a ser otra, el, el dólar competitivo, nos da una oportunidad, y bueno, la pandemia nos pone un, un escollo, y tenemos que estar, a la altura de circunstancias, a lo que nos toca dirigir, no ponernos nerviosos, ni ser inconscientes, de no hacer nada, las dos cosas hay que hacer, no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse, de los problemas, y yo creo que Virajés, se va a estar, a la altura de circunstancias. El otro día, cuando digo el otro día, me refiero, al primero de julio, creo que es cuando, cuando se produce el aniversario, de la autonomía de GESA, que hablábamos recién, creo que fue el primero de julio, ¿no? De 79. Bueno, hablabas vos, sobre aquel episodio, y en un momento, lo trasladaste al presente, así como, empezaste hablando, de la autonomía, lo trasladaste al presente, hablando del concepto, de regionalización, ¿no? De trabajar un poco, en conjunto, entiendo yo, que te referías a Pinamar, y a Madariaga, ¿vos creés que es imposible, que es posible, pensar, en una regionalización, de las estrategias, de cara al verano, teniendo en cuenta, que son tres ciudades, con tres colores políticos, distintos, con diferencias entre sí, pero, que van a tener que, en algún punto, tomar sesiones en conjunto. No hay ninguna, ninguna solución, que no sea regional, este, es imposible, pensar, que le va a ir bien, a Villagesel, y mal a Pinamar, o bien a, a Madariaga, y mal a Villagesel, este, la regionalización, yo soy un, de muy chiquitito, un peleador, casi te diría, como perro, peleaba por la autonomía, y tenía una pelea con Madariaga, y con Pinamar, muy grande, de chico, futbolística, en lo que nos, en lo que nos tocó vivir, y la verdad que, hoy es un concepto viejo, la autonomía tiene que pasar, no podemos seguir teniendo un hospital, tres hospitales, que destrozan los presupuestos, de los tres, de las tres ciudades, y en ninguno de los casos, prestan el servicio, a algunos mejores que otros, pero en definitiva, en ninguno de los casos, prestan todo el servicio que necesitamos, nosotros tenemos que tener, este, la salud regionalizada, por lo menos, la salud más seria, tenemos que tener, esquemas turísticos, que nos conviertan, en inter, disciplinario, para decirlo de alguna manera, o que Pinamar, el pinamarense, viene a comer a Villa Gesell, el Gesell viene a comer a Pinamar, y todos pasan por Cariló, y nos tenemos que cuidar, en todos lados, el frente de ruta, tiene una misión, muy importante, que tiene que ser, este, administrada, por Madariaga, pensando en el turismo, no pensando en Madariaga, el basural, en el frente de ruta, se tiene que convertir, en energía, no puede seguir siendo, que sigamos amontonando, montañas de basura, ya llevan 40 años, amontonando montañas de basura, eso es, en todos lados del mundo, se ha convertido en energía, y tiene que convertirse en energía, y tiene que tener, políticas comunes, el basural está en Madariaga, pero se llena con la basura, de Villa Gesell, y de Pinamar, este, la provincia, tiene que tener, este, actitudes para con eso, el aeropuerto, así como está, no le sirve a Gesell, ni no le sirve a nadie, tiene que agrandarse, tiene que hacerse la inversión, que tiene que hacer, pero claramente, tiene que ser, el aeropuerto regional, si después lo administra Gesell, o lo administra un consorcio, o lo administra, casi te diría, que lo de menos, es la discusión, política chiquita, lo que es, trascendente, lo que es importante, es que estas, 150 mil personas, que llegan a tener, cerca de, 2 millones de personas, que pasan durante la temporada, tengan atención, en los servicios, que merezca, merezca atenderla, todas las veces, y que les guste repetir, su venida a Gesell, a Pinamar, a las, a los barrios, que ya son barrios turísticos, que tienen Madriaga, enfrente a Pinamar, este, no hay duda, que eso va a crecer, este, y yo creo, que hay que integrarse, con el municipio de la costa, también, la verdadera, batalla regional, es, tener una oferta, importante, como para poder, este, competir, o mejor dicho, comercial, cara a cara, con Mar del Plata, no que Mar del Plata, sea, la, digamos, el lugar donde vamos todos nosotros, porque será el único lugar, donde podemos ir, en definitiva, el municipio de la costa, Pinamar, Villa Gesell, Madriaga, toda esta región, tiene una, una cantidad de, habitantes, que hoy rondan, los 250 mil personas, pero que pasan, tres millones de personas, durante el año, o tres millones y medio de personas, esto merece, que todos los que nos tenemos, que nos ponemos de acuerdo, en los intereses de la región, nos pongamos de acuerdo, no hay otra, solución, puede ser que tarde, lo que sería una lástima, puede ser que no estemos a la altura, lo que, lo que sería otra lástima, lo que no hay duda, es que inevitablemente, en algún momento va a pasar, yo siempre digo, que Villa Gesell está condenada al éxito, si administramos, ese éxito, lo distribuimos, y somos generosos, con ese éxito, seguramente, vamos a tener, a la población, y a la gente mejor, si lo administramos, de una forma egoísta, la realidad, que lo único que vamos a lograr, es generar mayor cantidad, de desigualdades, mayor cantidad, de diferencias sociales, cuando estas son ciudades, que deberían ser ciudades, de oportunidad, como lo supieron ser, siempre, viste que, bueno, es parte del folclore, de los pueblos, en general, no en particular de Gesell, pero, hablando de Gesell, los gesellinos, bueno, tenemos ese Boca River, insisto, más folclórico, quizás con, con Pinamar, o con otras localidades, Partido de la Costa, más allá que después, cada uno viaje, como decís vos, nos vamos a tomar un café, a Pinamar, o Cariló, y está todo bien, pero, siempre yo menciono, no sé si coincidís vos, con el ejemplo de, más allá que quizás, no sea el esquema, que a mí más me simpatice, pero siempre menciono el ejemplo, de Mundo Marino, y de las Termas Marinas, ¿no? Que, quizás fue ahí como un, una especie de modelo, de ejemplo, que San Clemente dio, como una alternativa, más allá del verano, más allá que, obviamente, en contexto de cuarentena, no podemos hablar de turismo, pero pensando a largo plazo, ¿no? Siempre buscando esa alternativa, como para encontrar, una recordación, que vaya más allá, del verano, San Clemente quizás, la encontró en su momento, con Mundo Marino, con las Termas Marinas, digamos, atractivos, que rompen la estacionalidad, entonces, digo, no sé si coincidís vos, con esto, de si quizás, la imposibilidad de que Gesell pueda desarrollar un proyecto parecido, también a Pinamar, le sucede lo mismo, no está dado por, esta vieja discusión, que tenemos sobre la identidad, Gesellina, ¿no? Sobre qué es la identidad, Gesellina, vos lo mencionabas, hablando de la autonomía, en su momento, de bueno, ya digamos, Madrid y Gesell, en la década de 60, 70, serán definitivamente, dos lugares diferentes, dos idiosincrasios diferentes, los madriagüenses, se miran al espejo y saben quizás, cuál es su identidad, en Gesell quizás no pasa eso, ¿no? No sé qué opinás vos al respecto. Bueno, primero te digo que tenés razón, que el mundo marino es una, un logro, de la ciudad de San Clemente, extraordinario, el mundo marino no tiene nada que envidiarle, a los parques, de Orlando, nada, realmente, lo que demuestra, que con esfuerzo, tenacidad, capacidad, y mucho trabajo, es posible hacerlo. La segunda cosa que digo, bueno, la identidad de Gesell, es una cosa con la que discuten todo el mundo, ¿no? Y hay como cuatro o cinco identidades de Gesell. O más, o más incluso. entonces, están los viejos, viejos gesellinos, la generación anterior a la mía, que son los que creen que la identidad de Gesell era la Gesell de sus papás, de sus abuelos, esa Gesell combatiendo a la arena que se metía dentro de la casa, por lo cual, don Carlos hacía su casa con cuatro salidas, la forestación de los árboles que los tapaba el viento, la identidad de los que vinimos después, que son esta generación que estabas hablando vos, recién, de los años 70, del rock nacional, el café concert, ya que hablamos del grillito, la bota rota, toda esa cosa tan maravillosamente hermosa que vivió esta ciudad en aquella época. Y la identidad esta de la democracia, del 83 para adelante, yo trato de no hablar de la época de los milicos, porque creo que no hay nada bueno que hayan hecho, con lo cual trato hasta de olvidarme de ellos, porque varios amigos de nosotros desaparecieron en aquella época, muchos se tuvieron que esconder acá, entonces esa época la veo como oscura, entonces no veo nada razonable para destacar en esa identidad, no hay identidad sino hay libertad. La verdad que de esa época no quiero ni siquiera hablar, quiero hablar como una cosa muy fea. y esta identidad de la GESEL que integró tu padre, que fue concejal, que formaron la democracia, y que parecería que Villa GESEL para algunos empezó en el año 83, con el gobierno de Tito, y parecería que estas tres identidades en algún momento se enfrentan y dicen, no, la auténtica, la nuestra, y la verdad que la auténtica son todas, los pueblos viven socialmente y se desarrollan y van cambiando, hablar de los problemas de los barrios populares, en la década del 60 era imposible, desconocer a los barrios populares hoy en Villa GESEL y una canallada. Entonces, la realidad que nosotros lo que tenemos que hacer es sacar el vigor que tuvieron los que fundaron a Villa GESEL en la década de 70 con lo que fue el artesano, el músico, y toda esa cuestión tan espectacular, al artista callejero que tenemos hoy y que lo vivimos todas las temporadas, y sacar ese vigor y tratar de pensar en que esta ciudad tiene que construir la identidad respetando todas estas hitos históricos y no desvalorizando ninguno porque todos han tenido un valor extraordinario, Juan y yo creo que la identidad de GESEL es todo eso, creo que hay que, si me permito decir alguna cosa, media confrontativa, diría, no creo que la identidad de GESEL sea meter 5.000 chicos adentro del pueblo límite. Eso sí creo que está mal, que eso no ha hecho crecer bien a GESEL y pagamos un costo muy caro esta temporada y hoy la pandemia creo que va a traer algún problemita con eso. Pero la realidad es que hay que respetar estos periodos de la historia y la identidad de GESEL no es solamente don Carlos, aunque don Carlos es nuestro prócero, porque la realidad es que la identidad de GESEL, también Tito Ayo tiene una importancia enorme en la identidad de GESEL como primer intendente democrático. con lo cual a mí me parece que seguir haciendo una ciudad a lo largo de la playa, generar industria en el invierno no contaminante, como supimos tener la industria artesanal, en mucho tiempo nosotros andábamos como casines que se hacían en Villagesel, en mi casa. Bueno, toda esa cosa hay que recuperarla, pero nunca sin olvidarnos que hoy Villagesel es una ciudad que no es parecida a aquella, que tiene 15 o 20 mil personas que viven en situaciones más difíciles y que hay que generar la riqueza para que esa gente se integre. A Villagesel hay que integrarla vertical horizontal y horizontalmente, hay que integrarla desde Villagesel hasta Mar de las Pampas y de Mar de las Pampas hasta Mar Azul y desde Mar Azul hasta Chacras y horizontalmente hay que integrarla desde el océano, nuestra avenida costanera, hasta la ruta. La integración para tener una verdadera identidad de pueblo y para poder sacar lo mejor de lo que necesitamos hacer del trabajo es que todos tienen que estar incluidos de alguna manera y ese es el verdadero desafío. La regionalización nos va a ayudar, nos va a traer la salud más cerca, nos va a traer el aeropuerto, nos va a traer... ¿Qué vamos a hacer este año con los colectivos? Es todo un verdadero desafío y tienen que tener políticas comunes en Villagesel y Pinamar porque vamos a tener que cuidarnos en Pinamar y vamos a tener que cuidarnos acá. Yo estoy convencido que Villagesel es una marca, hoy sigue siendo la página de Villagesel de Cotel que se llama gesel.com llegó a tener un millón de visitas en un año a pesar de tener malos contenidos porque nosotros no le habíamos dado la importancia que tenía o la trascendencia que tenía. Vos sos uno de los críticos de eso, de la cooperativa y nosotros hemos tomado ese desafío para tratar de ordenarlo pero sin lugar a duda la marca existe porque el nombre de gesel hace que la gente quiera venir a gesel, quiera conocer gesel. Yo no voy a decir que gesel es como Maradona porque no lo es pero la realidad es que en Europa o paseando por distintos lados del mundo siempre vas a encontrar a alguien que pasó por gesel o que conoció gesel. Bueno, está el paradigma de la tres, ¿no? De la tres como vector fuerte de gesel que es algo que quizás el tiempo obliga un poco a discutirlo, ¿no? Aquella vieja venida a tres de comerciantes de la clase media vos señalando ahí o fragmentando históricamente las distintas identidades capaz que eso era un poco de discutir, ¿no? Lo que decís vos, llevarlo más hacia el oeste, digamos, hoy la avenida Circunvalación también es un vector muy importante de construcción industrial. Ya ocurrió eso. A mí me sorprendió el otro día porque anduve dando una vuelta en el coche y resulta que en el boulevard hay más gente que en la avenida 3 y en la Circunvalación hay más gente circulando que en la avenida 3. La realidad que esto de hecho cuando vos estabas hablando de la discusión, cuando los dirigentes no discuten lo que va a pasar las cosas pasan lo mismo. Entonces, lo que vos acabas de decir me gustaría que cuando vengas hace unos cuantos tiempos que no venía cuando vengas te va a sorprender lo que pasó en Circunvalación. El movimiento que tiene la calle es muy importante. Te diría... No, no, creo que tuvo un avance muy bueno con la pavimentación de la Circunvalación eso la dinamizó mucho. Tengamos en cuenta que Circunvalación tiene... Bueno, no lo digo por vos, lo digo por los que nos ven que no son de Gessels tiene muchos comercios de mercado digamos de abastecimiento cotidiano de la gente lo cual genera que haya mucha circulación casi digo mucha Circunvalación en la Circunvalación. el pavimento fue valioso pero bueno para el que no es de Gessels no conoce lo que es la Circunvalación parece como que no existiera esa parte de la ciudad. Después otro aspecto que siempre me llamó la atención quizás coincidís con esto vos que viajas mucho que recorres mucho digamos por tu laburo todas las localidades circundantes a Gessels que la calle principal de Gessels a diferencia de otras localidades le da la espalda al mar la Bunge por dar un ejemplo va hacia el mar o sea te obliga a mirar el mar la 13 como que nunca la ves al mar a pesar de que hubo un intento hace poco creo que la 105 la querían comercializar pero bueno quedó en la nada bueno en esto me voy a permitir contarte alguna cosa que me explicó don Carlos Gessels cuando era muy chiquito o le escuché decir a don Carlos Gessels mejor dicho no me lo explicó a mí si no lo he escuchado decir don Carlos decía que una de las virtudes que tenía Villa Gessels es que era una ciudad que corría paralela al mar y que una de las cosas que tenía fantástica en la ciudad era que en la época que le estamos hablando no había nadie que viviese más lejos de la de seis cuadras de la playa y la capacidad que tenía de crecimiento Villa Gessels a partir de los loteos hacia el sur y hacia el norte era muy importante lo que pasó que la la dinámica de los loteos en la provincia de Buenos Aires se paró Villa Gessels dejó de de lotear y esto provocó dos cosas que son para mí bastante graves la primera de ellas es que crecimos excesivamente hacia el oeste y nos alejamos de la playa negamos la playa como un lugar cerca para vivir la segunda cosa es que al no haber lote los lotes se hicieron carísimos a tal punto que hoy un lote en el barrio norte es más caro comprarlo en el barrio norte de Villa Gessels que en Pinamar y esto está mal el acceso al lote debe ser una de las cosas que hay que lograr que sea posible para la gente joven digamos para los que quieren luchar para para tener en el futuro su casa su forma de vida bueno yo creo que eso si es una asignatura pendiente que tiene Villa Gessels que tiene que volver a tener la dinámica del crecimiento que supo tener y no defender el interés de los poquitos que quedan con loteos aprobados si no eso es una una discusión entre los dueños de la tierra o los que o los que la habitan bueno es una vieja discusión de la humanidad si yo no me refiero desde el fin del feudalismo hasta la actualidad yo no me refiero tanto al tema del dueño de la tierra el dueño de la tierra lo que Villa Gessels tiene vos imaginate que nosotros tenemos 18 kilómetros de playa de los cuales solo estamos cubriendo 5 5 claro o 6 tenemos 3 o 4 para poder cubrir con loteos cerca y abaratar el loto para que le llegue al obrero al trabajador como lo supo tener en la época que crecía masivamente Villa Gessels porque la realidad es que los trabajadores son los que hicieron Villa Gessels acá no vino la clase no tiene el origen de Pinamar que es una empresa que genera un negocio para ser la ciudad más paqueta turística de la Argentina y después como se pelean con la con la Guerrero la Guerrero le hace a la Cecilia una ciudad más paqueta que es Cariló esto tiene un origen de un viejo loco que viene a a a vivir a gente con su familia con sus hijos y y la realidad es que los obreros son los que arman la Villa Gessels son gente que viene mucho inmigrante que huye de la pobreza de Italia de España mucho alemán en las mismas circunstancias pero no no se hizo con capitales extraordinarios Villa Gessels se hizo con el esfuerzo mucho con el loteo con la la facilidad de adquirir vivienda y el que hacía una vivienda se hacía otra más chiquitita para alquilarla en el verano y con eso empezaba una vida distinta bueno esto creo que es lo que hay que eso sí es la identidad de Villa Gessels para mí el loteo llegar el acceso a a la a la vivienda y a la a una forma de vida mejor tengo no tengo duda que se arma una hoy una oportunidad extraordinaria a partir de la pandemia estas ciudades tienen si le dan los servicios le acercan a la a la gente posibilidades para poder desarrollarse la gente se va a ir de Buenos Aires se va a ir de las grandes ciudades se va a venir a vivir a estos lugares ahora nosotros tenemos que estar preparados para eso y ayudar a que eso ocurra me quedé pensando con lo que hablabas sobre la procedencia de los obreros los primeros que no solo los que construyeron casas sino los que hicieron los enquinchados para fijar los médanos los obreros previos al ladrillo los que hicieron que la arena no volara como una especie de círculo de circularidad a la historia hoy Gesell también vive lo mismo la convivencia de un montón de procedencias geográficas muy instaladas con sus rituales y sus ceremonias mucha comunidad boliviana con su fiesta con su celebración de Copacabana mucha comunidad paraguaya con su iglesia de Cacupé hay una profundidad muy buena como comentabas vos yendo hacia el oeste hacia la ruta también aparece una identidad profunda de los que se lino los bolivianos yo lo digo con muy buena onda lo que voy a decir ahora no solo han poblado Villa Gesell sino que ya hay una generación de profesionales bolivianos en Gesell yo pleiteo habitualmente con abogados bolivianos y son muy buenos y son muy trabajadores y hay que amacarse para para competir con ellos la realidad que lo que hay que buscar es gente que lo único que tenga es intención de trabajar esto es lo que hace la diferencia la sociedad tiene que generar el trabajo para que esa gente lo pueda hacer eso hace una una sociedad dinámica y hace que Villa Gesell se convierta en un lugar de oportunidad de nuevo mientras ello no ocurra es muy difícil que se convierta en un lugar de oportunidad de nuevo sí sí coincido y bueno hay otro frente que se abre con lo que nombrás vos de la tierra cambio de zonificación urbana o no las tomas bueno hay toda una discusión ahí que trasciende a Gesell me parece que trasciende a Gesell hay una discusión a nivel nacional que se está dando sobre esto sobre el acceso a los lotes lo que mencionabas pero Juaní Juaní con el 40% de pobreza y con falta de vivienda para todos en la Argentina no puede haber nada más que lío la realidad es que esto se soluciona generando un millón de viviendas y generando la posibilidad de trabajo para que la gente pueda dignamente poder resolver eso si no lo resuelve la discusión va a ser no es una discusión argentina el feudalismo fue eso totalmente sí sí la historia de la humanidad los intereses crujen cuando hay alguno que se queda con todos los intereses crujen los que se quedan sin intereses y la distribución de la riqueza no es un eslogan la distribución de la riqueza es la única manera que tiene la humanidad de convivir mejor los 8 o 9 mil millones de personas que hay ahora si nosotros dejamos 3.500 o 4 mil millones de personas afuera del acceso a las cosas básicas la humanidad lo único va a tener lío no hay posibilidad no tengo ninguna duda y bueno creo que la pandemia nos ha puesto por lo menos a los que tienen algunos años para pensar en esto nos ha puesto en una oportunidad que tenemos que tratar de aprovecharla para mí cada vez que generamos un trabajo Juani que se genera un trabajo auténtico la única cosa que me genera es una gran satisfacción ahora hay que buscar dirigentes en todos lados que se pongan a generar trabajo